En segundo lugar, tenemos el compromiso de abastecer de agua potable aquí en la zona de Jalacingo, mismo San Mateo, Lomas de Santa Cruz, Lomas de Romero, que tienen, pues tristemente reconocerlo, 10 o 12 años ya sin ese servicio, todos han trabajado de esa manera ya los últimos años, comprando pipadas de agua que les cuesta 350, 400 pesos, y eso obviamente da el traste con su economía. Nosotros tenemos un proyecto muy importante de traer el agua de Palmar de Bravo, de una parte que se llama Los Limones, traerla, ahora sí, lógicamente por pura inercia el agua, no se necesitaría rebombeo ni nada de eso para abastecer a esta zona. ¿Qué necesitamos comprar? No más un terreno ahí en la región y de esa manera hacer la perforación y el entubamiento para que se traiga el agua a toda esta zona que es muy necesario. Vemos que aquí en Tecamachalco, pues el mismo presidente en turno ha tenido muchos problemas con eso, desgraciadamente todo dejó para el último, quiso hacerlo al último y pues todo. Candidato, ¿y esta propuesta ya la platicó con la gente de Limones, con la gente de Coaknopalan, de poder hacer eso? Mire, realmente no, obviamente ya que estemos en funciones lo vamos a hacer. ¿Cree que le permitan hacer este tipo de obras que usted tiene? Yo creo que pues ahí entra el éxito de un político, el cabildeo con la gente. Porque Palmar de Bravo también carece de agua. Tiene, tiene sus escasez de agua también, pero bueno, ahí pues hay un líquido bastante abundante, tiene las perforaciones que se hacen por ahí son a 70, 80 metros, entonces creemos que, pues desde luego hay que hablar con las autoridades, ¿no? Pero sí creemos que sería mucho más grave. Con las autoridades y con el pueblo, ¿no, candidato? Claro. O no cree que sea un tema de confrontación esto, pues es muy delicado. Claro, es lo primero que tenemos que empezar, ¿no? No dejar eso para el último, es lo primero que tenemos que concientizar a la gente, pedirle su autorización, su amable atención para que nos dejen traer esa agua.